Hola mi gente linda de Youtube, yo soy Luis Enrique Hernández Díaz y hoy me llegaron 30 suscriptores Así que suscríbete al canal para llegar a 10 mil millones de suscriptores Así que suscríbete y me han comentado en Facebook que yo soy su fan número 1 Así que suscríbete y nos vemos, gracias